Muy buenas a todos, en Twitch estoy en directo, estoy grabando este vídeo para informaros de los cambios que voy a hacer. Voy a hacer dos canales en YouTube, ¿vale? Para separar lo que son los videojuegos de los vlogs, ¿no? De los vlogs que coge, pues, vídeos de DIN VERNADERO, que dije que lo iba a terminar y no lo había acabado, ahora ya está todo comprado. Solo hay que montarlo y así también veis cómo se hacen las plantitas, cómo se planta esto, cómo van los repollos, yo qué sé. Si os interesan esas cosas, viajes, rutas que me puedo hacer en la moto, un día a día, ¿no? Pues separar un día a día de lo que son los videojuegos, porque sé que hay dos tipos de personas que me siguen, en unos más mayores y otros más jóvenes, que los más mayores sí que nos están interesados a lo mejor en los videojuegos. Y que les gusta más, pues, ver, yo qué sé, pues, oye, he visitado esta zona, ¿qué te parece? ¿Sabes? Una playa, un restaurante, una bocatería, un camping, cualquier historia. O simplemente un viajecito, una ruta, explicarla, ¿no? Que la gente joven que le mola más el ocio, o los videojuegos, o juegos de fútbol, tenis, rollos así. Lo que se me vaya pasando, ¿no? Entonces quería separar eso. Informaros también de que voy a hacer un sorteo, y puse una cifra en su día, de 250, simbólica, porque con 250 aún no puedes ni monetizar ni hacer nada. Y un sorteo, un sorteo, le llamo un sorteo porque es un detalle, ¿no? Para la gente, en plan de, oye, ya que estás ahí, que sepas que mi agradecimiento es ese. Es una bolsita de Son Goku para ir a la compra, como que si vas tú solo o si vas con la familia. Una bolsita, pero es un poco friki, de Son Goku, ¿vale? Está muy chula, ya la enseñaré, le mandaré una fotito ahí al Instagram, para que la miréis. Y después una skin, la que vosotros queráis, en el día que la hagan, vais a la tienda y dices, bueno, pues esta es la que me gusta, cualquiera, ¿vale? La elegís sin problema, da igual los pagos que cuesta. Eso, nada, el vídeo es cortito, es solo para informaros de que no voy a darle tanto la tabarra en el Facebook, porque en el Facebook antes subía los blogs, los juegos, tal, pues estaba bombardeando mi Facebook y era el mío personal de siempre, nunca lo he hecho, nunca hice un Facebook solamente para YouTube, pues solamente para Twitch, ¿sabes? No solo para la publicidad. Ahí subía mis fotos, pues era mi Facebook de toda la vida. Entonces no quiero que, venga, hoy me hago un directo, ¡pum! Lo meto en el Facebook, hoy me saco una foto, ¡bum, bum, bum! Entonces, al final, al cabo del día tenía 300 publicaciones y no quiero eso, quiero pues las publicaciones, pues los blogs y fotitos, pues sí, compartirlo con el Facebook, pero el resto no. El resto que quiera ver videojuegos, tanto... Bueno, ahora no estoy jugando al Overwatch o al Clans of Clans, que llevo un tiempo ya sin subir eso, pero... Por lo menos que sepan que está en un lado y en otro, ¿sabes? Y nada, era para informaros de los cambios que va a haber, de los proyectos que tengo, deciros que os suscribáis, porque... Y seguirme en Twitch, suscribirse en YouTube y seguir en Twitch, porque va a haber cambios en plan de la calidad de los vídeos. Tengo el micrófonito este, pobrecito, que está ahí muerto de la risa, solo para las arañas. En su día, cuando llegue la fibra, que espero que llegue prontito, haré un proyecto, un proyecto, yo llamo proyecto a todo. Haré un vídeo con alguien famoso de YouTube que controla mucho de ordenadores y subiré el vídeo, pues, haciendo el pepino, como le llamo yo, haciendo pruebas y todo eso, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que lleguemos a los 250, no es muy difícil, espero que conseguirlo. Y que entréis en el sorteo, tenéis que estar suscritos y seguirme, ¿vale? En Twitch como en YouTube, en los dos para entrar en el sorteo. Un besito y un abrazo, y espero veros pronto, ¿vale chicos? Venga, hasta ahora. Y así cortamos el vídeo. Y rapidito, rapidito.